¿Qué es la comunicación? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Inés? Sí, bueno, pues parte de esto que hablamos de escribir y de mandar mensajes escritos, ya sea en papel, ya sea por el computador, ya sea por WhatsApp, pues podría ser una manera de comunicarnos, no verbalmente en el sentido que no estamos usando la palabra, el sonido, sin embargo, si estamos usando palabras escritas. Sin embargo, mucho de lo que, con lo que nos comunicamos en persona, en vivo, es además de esto, como está aquí en este maravilloso diagrama, hay una interrelación, hay una comunicación, hay una expresión entre todo lo que traemos nosotros en la mente y todo lo que la otra persona trae en la mente. Y dependiendo de lo que traemos en la mente, a veces, en lugar de como vaciar nuestra información, estamos escuchando como a medias, ¿no? Porque estamos ya generando otra idea, una respuesta, qué decir, qué opinar, saco mi experiencia, ¿no? Sin embargo, esta comunicación se está dando normalmente. Otra comunicación que a mí me gusta y que para mí es fundamental es la que se da aquí abajo, en este nivel del corazón. Porque la persona se comunica desde lo que es en esencia. Y bueno, a veces denominamos que está en el corazón, pero de hecho está en todo el ser humano, está imbuido en todos nosotros. Entonces, en la medida en que me contacte con mis necesidades, con mis emociones, con mi conocimiento de mí mismo, entonces, junto con todo mi pensamiento, mis palabras, lo que quiero comunicar, entonces sale un complemento, algo completo, como si dijéramos si fuera una bola mágica y se la lanzamos a la otra persona. Y la persona la toma energéticamente, la recibe, la toma en las emociones, la toma en el corazón también y la toma en la información, en el contenido. Entonces, aquí hay una comunicación tanto verbal de pensamiento, de palabras, pero también es no verbal porque depende mucho de con qué, desde qué espacio lo estoy dando, cómo lo estoy ofreciendo, qué es todo lo más que yo estoy dando como ser humano al otro que me está escuchando y que está abierto recibiéndome en lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, cuando logramos darnos cuenta de esta sensación, entonces procuramos también ver desde qué espacio interno, emociones, recuerdos, cómo está mi cuerpo físicamente, a veces lo traemos muy apretado, muy contraído, por estrés, por preocupación, por angustia, o por una excesiva alegría, entonces estamos abiertos, efusivos, expandidos todos. Y entonces, bueno, en la medida en que podamos lograr como un equilibrio interno, podremos transmitir también ese equilibrio a través de nuestras palabras a la otra persona. Y es muy interesante porque hay veces que cuando uno habla a un gran audiencia, a muchas personas, a veces las personas salen y te dicen, oye, ¿de qué trató? Ay, pues, no me acuerdo muy bien, pero estuvo padrísimo. O sea, la emoción estuvo bien transmitida, el mensaje se diluyó y ya no... Cuando adentro hay esa intención, porque hay veces que tiene que ser consciente, yo con toda mi intención quiero transmitir apertura, generosidad, entonces la gente, algo sucede, que a veces ni se adquiera se acuerda de todo lo que se dijo, pero se lleva una sensación interna de algo maravilloso. Entonces, para mí es muy importante cuando yo trabajo en mis talleres de hablar en público, trabajar esta parte interna que sería no común, no verbal, pero que para mí es una comunicación fundamental. Y entonces a veces procuramos hablar poquito, menos palabras, pero desde el espacio, entonces trabajamos mucho con el espacio desde el que estás. Entonces, para mí es ese como el equilibrio, lograr encontrar este espacio interno con lo que vamos a decir. No sé qué opinas. Sí, y que en dado momento yo creo que eso es parte de lo que tenemos que ver, qué es lo que vamos a comunicar, yo creo que eso es lo principal, primordial. ¿Qué necesitamos decirle al público, a la persona? En realidad quiero que se quede con información, pues si es trabajo es evidente que es información, es objetividad. Pero si es una relación de amistad, si es una relación de amor, una relación íntima, entonces aquí yo voy viendo que más bien es lo que viene de dentro, lo que estamos comunicando también. Claro, y en esta parte que mencionas, que es muy cierto, sobre todo se da más en las relaciones cercanas o en pequeños grupos. Sin embargo, en sesiones con mucha gente hay una parte en la que efectivamente tú dices qué es lo que quiero informar, entonces das contenido y además a mí me gusta mucho trabajar con me pongo en los zapatos de las personas y ya allí estás tocando como la parte no verbal. Me pongo en los zapatos de la persona, estoy doblechecando con el público, qué tanto están recibiendo de lo que yo estoy diciendo. Puede ser a manera de alguna pregunta, abro el espacio para preguntas y allí doblecheco que la gente entendió. Cuando hago eso, no solo estoy dando la información, sino también estoy teniendo en cuenta esa parte interior, que la gente esté presente, que la gente esté allí. Y entonces yo estoy viendo también cómo está el cuerpo de las personas, cómo está su rostro, cómo está su energía. Y dependiendo de eso voy haciendo algo como exponente, como orador, vas viendo qué necesidad tiene la gente. Entonces, de alguna manera cuidas esa parte del ser humano, que no solamente está mandando la información a nivel intelectual, sino también cuidas esa parte interna. Entonces, sí, hay una mayor cantidad en cuanto a información y no dejas de tener en cuenta esta parte interna del hombre. Y esa es parte de la empatía, ¿no? Totalmente. Es justamente lo que le llamamos ser empático con el... Bueno, cuando tienes al público, a la persona que tenemos aquí, todo eso es bastante nutritivo el poderte poner en los pies del otro. ¿Qué pasa, Inés, cuando en lugar de tener a la otra persona al frente, tengo una cámara y un teléfono? No sé, yo cuando llegué aquí, la primera vez que me pusieron una cámara, que además, me acuerdo, si me estaban filmando, filmando, ya sabes, con estas camarotas que seguro tú ya las conoces, para mí fue un shock, porque el camarógrafo literalmente embarraba la cámara, la cara, las luces, o sea, fue realmente un shock. Trataba yo de imaginarme que ahí estás tú y hablarte a ti, pero realmente todo mi cuerpo y todo dice, esa es una cámara, pero mi mente tiene que ir más allá, más atrás, imaginarme que están ahí todas estas maravillosas personas que nos escuchan. ¿Qué nos recomiendas tú? ¿Qué pasa cuando hablas frente a una cámara? Cuéntanos, ¿qué tips nos puedes dar? Creo que podría ser un gran regalo para todo el planeta 2013. En realidad, eso es. Sí, creo que cuando hay varias personas en el foro, dijéramos, entonces, bueno, así la atención se divide un poco entre las personas que están físicamente y también doblechecas con la persona que te está observando también en esto que en teatro se llama la cuarta pared. Esta es una cuarta pared y allí, atrás de esa cuarta pared, están todas las personas, están todos los ojos, están todos los corazones y están las personas diciendo, mira, ah, ok, está bien. Y entonces, lo que yo hago son dos cosas. Una, antes del evento, antes de estar aquí, es un buen ejercicio ponerme a preguntar todas las posibles preguntas que podrían suscitarse en la persona que me puede escuchar. Entonces, si yo avanzo en mi desarrollo del tema a través de posibles preguntas, si yo estoy diciendo esto, la gente qué puede entender, qué puede preguntar, y entonces voy ampliando. Y asumo que pueden existir esas preguntas y entonces yo comienzo a ponerme en los zapatos de ellos y a explicar esas preguntas que probablemente me pudieran estar haciendo. Eso en cuanto al contenido. En cuanto a la comunicación ya directa, si no estuvieran las personas aquí, tu atención no podría estar, porque si también diriges la mirada, la atención a las personas. O sea,